Hola, TVLievers, ¿qué tal? Zaguer Dilla de Viña, Zaguer Video sobre estos horarios de Oviña. Ya le damos tres Dillas de Borina, la fiesta bienvenida, lo primer Dilla de Viña, lo Chueves 2, lo viernes 3, segundo Dilla de Oviña y arribamos en la Zaguer etapa, en lo Zaguer Dilla, en la Zaguer anuey, en esos ya repuis humanos que somos cuando arribamos a este Zaguer Dilla. Con mucha ilusión, porque en cara nos queda buena patacada de grupos muy buenos y bueno, 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 Belunos, dos millos y también Beluna, das polémicas que han surtido en estos días y que son apretándole fuego a los redes y Twitter e Instagram y tal con muchos comentarios clamándoles de todo a la organización de Oviña. Con razón o sin razón, bueno, pues eso ya te os lo dicho, decidir a abusar, yo darle a Mía en Vista y a Bellerez, ¿no? Bueno, empecipiamos a lo que somos. Venga, lo sábado 4, empecipiamos Oviña, tenemos a Paco Escorbuto, pues muy bien, cuento que será Locantaire o el uno de estos de Escorbuto, Asinas, que bueno, pues lo seremos viendo entre que nos vemos los primeros pozals, con ese 2x1 muy recomendable a la Chen, que vaya a primera hora, se pide el O2x1 y Asinas Antimás, pues veí las collas pinchas que veíais a solas, porque encara con O2x1, encara la Mellata 6, Xavi Sarrea, un dos grandes, un concierto que probablemente más ganas tenga de villar. Lo villé el año pasado, pa' las que leigad lo blog, ya sabéis, todos entrad en lo blog, ya sabéis todo lo que me pasó el año pasado, pa' las que no, lo haigad leíu. Pues bueno, pues en este concierto Antimás, de un conciertazo, de, porque Xavi, pues lo fació muy bien, Toti que plebeba, Feba Irera, o sea, se daban todos los ingredientes pa' que hizo estase un desastre, pero, has tenido un concierto muy bueno, muy bueno, con los temas suyos, de lo nuevo disco, de la esperanza entre les dents, con el tema de Eurin Paz, con bella versión, cosas muy pinchas, un concierto fantástico, de verdad. Bueno, pues este año tornamos, tornamos a venir a esa visarrea, que Antimás dice disco, la esperanza entre les dents, también ha feito muchas otras canciones, bueno, muchas otras, cuatro o cinco canciones en este tiempo, veo unas de ellas muy buenas, una que charla sobre la despoblación, a ple pulmó, sobre, sobre, bueno, dos vídeos más emotivos que he visto yo en zagueras, de estos de la glari metal, yo oye que en zagueras soy una mica sensible también, pero bueno, pero la verdad hay que iría un vídeo súper, súper, súper pincho, y sé cuán en torne me abraza, no sé si fará esos temas, porque son muy nuevos, y no sé si los fará en directo, pero yo tengo muchas ganas de sentir, y sé cuán en torne me abrazar, y sé a ple pulmó, en fin, a ple pulmó, por cierto, y se me barracha aquí lo catalán, el aragones, por cierto, pues eso, que lo, que a ple pulmó, antimas, llegará a Nervés, en un pueblo del sports, del norte del país Valencia, aunque se fará este año la plec del sports, un, dos grandes festivals que tenemos, pues, por aquí cerqueta de Aragón, muy recomendable. Bueno, pues en principiamos con Xavi Sarrea, y eso, para la chen que queráis, pues lo buscáis en el mío blog, en Alto Asho, pues, para el año pasado, pues cuento que sería a finales de mayo, que publiqué la historia que me pasó en los Zaguer Concertos de Xavi Sarrea con una baqueta, con una partida de morra, bueno, fantástica historia, y esas que recordaremos siempre. Seguimos, Dimpos de Xavi, Glaucoma, Glaucoma hay una colla de rap, reggae, no sé guaire bien cómo definirla, pero que yo muy buena, que yo la va a ver por primera vez en una de las míticas salas de Zaragoza, que lle la arrebato, la arrebato que trae, y esas collas que no trae, garra a otra sala de Zaragoza, y que por eso te recomiendo que se hacía siempre a la tisba de lo que trae la arrebato, porque se descubren muchas y muchas cosas, y muchos grupos tan buenos como Glaucoma. Así nas que, bueno, pues esta vegada cantan en euskera, cantan en castellano, son muy potens, y pro que sí, iremos a villelos. Dimpos son sofaguirre, que han cambiado una miqueta de rechistro. Con Scylla le meten una mica más de guitarrica, más caña, más hobby metal, y le dan un otro puntico. También han deixado una mica los omardismo y tal, y fan letras un poco más serias. Con ese nuevo disco, azul y rojo, que han feito fa relativamente poco. Que estieron en Zaragoza, en la Sala López, y bueno, sonaron muy bien, así nas que cuento que tornaremos a villeles. Y pues, pero aquí no tengo cosas apuntadas, y arriba, S.A. S.A. Atro de los ganse. Ayer charrabanos de boicot, que ya obligatorio, cuasi, en Oviña. ¡Ahí va! ¡Gamito, que estás caído! ¡Ay, pobrechona! ¡Aduyale, adúyale con ello! Este del rabito, lo que sea. Bueno, que decíba yo... Ah, sí, boicot. Que boicot, si un dos obligatorios de Oviña, un de esos grupos que no falla nunca, pues Latro falla una miquita más. Caldecilo, y S.A. S.A. y toca cuasi todos los años, y siempre, pues, bueno, pues, pues, eso, pues, como boicot. Clasicazos, bien de Pum, bien de Pogo, nos vimos en Berlín, Feliz Falsedad, todas esas, ya nos las sabemos de corazón, y, bueno, pues, el Mochalón, en fin, bueno, pues ya podéis contar a las... ¿A qué hora tocar? A las once y pico, bueno, a las once y pico, después de seis o siete horas de conciertos, pues, la borinaza que se monta, ¡yee! ¡Fenomenal! Con S.A., después de S.A., arribamos a la polémica de Odía, ¿eh? ¿Cuánta chema, yera, 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 sober, ni perri? Bueno, ni perri, que Belú no vira, ¿eh? Pero la polémica, y por escape, y por los chicos del maíz. Ya veíais que yo, en primeras, lo tengo pro claro, que iré a Villera a escape, ¿por qué? Porque la zagera llegada que los vié, yo iba al instituto, o sea, yo, pues, no sé, pues, tendría 18 años, o 17, u que misio, y, bueno, pues, la verdad es que tengo muchas ganas de llevarlos a los chicos del maíz, pues los vié fa poco, y, pues, bueno, pues, ¿qué hiciste yo los festivales que hay de verano? Bueno, pues, ya los vié al otro año. Pero esto, oye, lo que te os digo, malas que salió, esto, ¿eh? Que no sale en PDF, Viñarroco, un PDF, pues, malas que salió, los horarios de Oviña, bueno, pues, toda la Chen encarrañadisma, por Twitter, por Instagram, por Facebook, por Petit Hunter, por Marnauer, escribiéndoles que si son unos fascistas, que si no sé qué, que ahí va, que no tenéis ni puta idea de Fer Festivas, que no sé qué, que no sé cuántas. Bueno, a ver, de verdad, que son dos das collas, que más Chen aspera a Villera, y que llegue una putádica, que coincidan las dos, que se encierte, que toquen chusto, o mismo día, y a la misma hora. Yo sospeito, y ya lo he dicho, por o blog, que el anfito, asprez, que esto no llegue, garra coincidencia, que llegue precisamente, pues, pa, excusase, que vi ahí a 200.000 personas de vez, vi yendo lo mismo concierto, porque hizo, ye incontrolable, a las sinas que, antimasiste escenario, ye a tomar polsa, con la quinta forca, de, de is teatro, y, y asinas pues tiene la Chen, más distribuida. ¿Qué hizo ye bueno ye malo? Pues, eso ya, decidlo, usadras. En fin, ¿a cuánto sale el grupo, por los, no sé cuántos pavos, que haya pagado cada un, por viller, este festivalaco? Pues, eso, en fin, yo creo que había cosas, muy topíos, que falo, viñarro, como meter los pozals, a siete lauros y medio, que, que fer coincidir a dos collas, que bueno, pues, que vi a Brachen, que quiera viller a las dos, vi a Brachen, que nomás quiera viller a una de ellas, y vi a Brachen, que se nirá hasta sober, que bueno, pues que sober, yo la verdad, ye que, y una colla, que si no ese coincidió, ni con los chicos, ni con escape, pues sí que llera con ganas de villela, porque los descubrí, la ño la tos, cuando facieron paradiso, les he perdido la vista, de todo, y, y cuan viller que tocaban aquí, pues lo primero me pregunté, ye, ah, pero que siguen, y lo segundo que facé, ye, tornar a escutarme paradiso, y la verdad, es que me ha feito muy to goy, pero bueno, venir a escutar, a, uy, que difícil yo enfocar con esto, a escape, escape, que son, bueno, que te os voy a contar de escape, pues el vals del obrero, legalización, y tal, no sé qué, pero, y soye lo que se les conoís, pero de impues han feito, a rienda de discos, creo que este yo weyteno, el game over, que lo, que lo facieron, lo editaron el año pasado, en 2018, y que en toz, vía bella cosa, guay, yo de feito, vía canciones, muy tomillos, que, que me hicieron, que corra la voz, por ejemplo, que, que en el vals del obrero, u, u tal, no, y que la chen, yo creo que no les ha dado, la oportunidad a esos discos, que han ido veniendo, de impues, claro, la chen de la nuestra edad, la chen los más choves, pues sí, que les han dado esa oportunidad, porque los han descubierto, más tarde, y no tienen los prejuicios, listo, listos prejuicios, de escape, de, de, las modas, y de la música, charro en un blog, tierra de barrenaus, barrenaus.plotspot.com, y, asti, tendrez, pues lo publiqué ayer, creo que, este o, este maitín, no sé, y, y eso, pues escape, ida y de tornada, se titula lo, lo, lo post, y los chicos del maíz, pues lo mismo, estos, ya son con issues de sobras, rap, de Valencia, también, en castellano, esta vegada, y, y bueno, pues letras muy combativas, la grandisma, que ya era una de las razones, por las que quería ir, y, que llegué a escuchar, cops, en directo, una canción que charra, de la policía, y de las cosas que fa la policía, que, pues no molan, y, y eso, no más por sentir esa canción, ya, me llera, me tenía muchas ganas, de villar a los chicos del maíz, pero, la verdad es que, yo lo siento, pero me ha ganado más, y es a escape, pues eso, que cada uno decida lo que le hagan a en cada momento, cada uno sabrá las vegadas que ha visto a escape, a los chicos del maíz, las que, las ocasiones que va a tener, de tornar a villelos, y que tampoco no calfer un drama, que esto se va a disfrutar, a sinas que, que no, no oye, como la, como se dice, el camino de San Chaime, ¿no? que cal siñar en todas las etapas, bueno, pues aquí no pasa nada, la cosa, si no siñas, pues que tenemos, los de marras, bueno, pues lo he marcado, para afertir, por lo más probable, de que marchemos a cenar, y para rematar, lo viña, pues tenemos, a Escalaria, Juancho Escalari, a la vocalista de Escalaria, pues bueno, que, a lo menos yo las vegadas, que lo he visto, yeto, repertorio Escalaria, y bella canción suya, pero que sí, pero básicamente, y, pues eso, Sota Caballo Rey, los Escalaria, que molaban mogollón, a lo menos, a yo, ya sé que vivía la chen, pureta del esca, pues dice que, va, que estoy en pachanga, que no sé qué, bueno, pero es que me fago hoy la pachanga, que leímos a hacer, bueno, pues esa pachanga de Escalaria, la pienso escuchar yo, si encara me quedan fuerzas, a las tres y pico de Omaitín, lo sábado, y pues de cuatro días de borina, eh, para rematar lo viña, yo creo que hubiera una opción muy buena, para los que no todos faigagos y escalares, por lo que sea, pues aquí tenéis, arroba estesa, una opción muy recomendable, una colla de mesachas, que lo fan de Vitibombe, de Vitibombe, y de Vitibomba también, eh, que, que eso, bueno, son, merecen mucho la pena de, de ascuitarlas, y, y tos las recomiendo, yo, me lo quedaré para otro festival, que soy seguro que este verano tendré ocasiones, pavielas a rienda, a asinas que, que eso, con Escalaria, cuento, que cerraremos, si nos quedan ganas de boina, pues un tributo a estrés muy duro, yo francamente no creigo, que arribe, ni medio vivo, a estas horas, y ante más alto el día, 7 horicas de viaje, de Tornada a Zaragoza, pues listo, eh, esto de lo viña, ya veis cuantas coloricas, y, y bueno, pues yo creo que me lo voy a pasar, muy bien, porque había muchas cosas a hacer, la verdad, y un festival, que, con todos los problemas que tiene, que no son pocos, y con todas las contradicciones, y con todas esas cosas, que no fan mi cagoy, bueno, a la fin, yo creo, a yo me vale la pena de, de Ille, de pagar, la pasta que, que cuesta, si ante más, te lo montas, alto, baso bien, pues no, son tantos diners, y, y que coñe, que pa' eso treba, yo te hace puñete los meses, pa' poder tener, estas, estas cosicas, así nas, que te divilives, una vegada más, me ne he acordao, visitad lo blog, visitad, bueno, escuitad los programas de radio, suscribizos, a, a tierra de barrenados, a lo canal de youtube, y al instagram, y a twitter, y a facebook, y a todas las, historias an que soy, eh, espero que to' se haga fito goi, que a la chen, que siamos en oviña, pues que nos veigamos, que nos faigamos unas viretas chuntas, y que nos lo pasemos muy to' bien, pues entiendo, a toda esta cantidad de chen, y sobre todo, a la organización de oviña rock, que al atro año, pues hizo, eh, vi a muita música aragonesa, que le barta ya, y, y que regular, que funcionarán, porque en aragón, se fa muy buena música, y, y espero, tornar a viretas, como he visto, pues a, pues mira, que puñetera casualidad, pues a los igbrains, o a los acero, o a muitas, o a muitas otros grupazos, en lo viña, que, que bueno, que yo creo que, que en que se harían de, de pistón, así nas que bueno, que vayga bueno, te divilives, ya te os iré contando, por los reds, y que a la, vegada si bien, con tira, viña renau, en, como hashtag, en todos los reds, que vayga bueno, te divilives.